Música Previo al año 2005, las instituciones públicas mostraban pocos avances organizacionales en sus procesos, gestión y servicios. Entonces, a partir de este año 2005, la República Dominicana, a través del Ministerio de Administración Pública, impulsa la implementación del modelo del marco común de evaluación CAF como modelo de excelencia para la mejora continua en las mismas. Luego, en el año 2011, se emite el Decreto 2.11.10, el cual establece la obligatoriedad de implementación en todas las instituciones del Estado. Música El modelo CAF es un modelo europeo de gestión de calidad diseñado por y para las administraciones públicas. Da una visión completa de la organización que les permitirá detectar los puntos fuertes y áreas de mejora con el objetivo de implementar acciones encaminadas a la mejora continua de la institución. Música La estructura del CAF identifica los principales aspectos que deben ser considerados en el análisis de cualquier organización clasificados en nueve criterios. Música Como todo modelo de excelencia, también el modelo CAF tiene principios, los cuales marcan la diferencia entre la tradicional organización pública burocrática y una orientada hacia la calidad total, teniendo en cuenta los valores y principios comunes del sector público. Los principios de excelencia son orientación a resultados, orientación a ciudadanos clientes, liderazgo y coherencia de los objetivos, gestión por procesos y hechos, implicación y desarrollo de las personas, aprendizaje, innovación y mejora continua, alianza mutuamente beneficiosas y responsabilidad social corporativa. Música El Ministerio de Administración Pública tiene una gran responsabilidad con la implementación del CAF en las instituciones, es decir, introducir en las administraciones públicas, gracias al Decreto 2.11.10, los principios de la gestión de calidad total por medio de la autoevaluación del modelo hasta implementar el ciclo de mejora continua, asesorándolas y facilitándoles las herramientas para la realización de las autoevaluaciones. Música A todas las instituciones públicas, a ser transparentes durante su proceso de autoevaluación, tener un espíritu de compromiso e involucramiento enfocado en la mejora continua y la implementación de una cultura de calidad total. Música